Estamos de vuelta nuevamente Puerto Rico acabó de activar otro pelotón de la fuerza de choque Aparentemente están escortando a un huésped del hotel Según informa uno de los sargentos de la fuerza de choque Sin embargo, la escorta ha dejado al individuo solo Así que no sabemos cuál es la razón de la movilización De otra movilización más de la policía Es un huésped Es un huésped En San Juan hay mucho que hacer Bueno, comienzan a hacer arricadas humanas Pasan las presiones A la derecha A la extracción Más información Más información Más información Más información Más información ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Para que sepan que ellos lo utilizan porque saben que es un efecto más psicológico y físico. Así que para que lo sepan. No te echen agua. 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 Se acabaron las promesas, esa es nuestra respuesta, esa es nuestra respuesta. Se acabaron las promesas, esa es nuestra respuesta, esa deuda es ilegal, no la vamos a pagar. Se acabaron las promesas, esa es nuestra respuesta, esa es nuestra respuesta, esa es nuestra respuesta. La respuesta, esa es nuestra respuesta, esa es nuestra respuesta. La respuesta, esa es nuestra respuesta.